Hola, soy Pilar Huertos, cofundadora de Sonidos Inmersivos. Sonidos Inmersivos es una startup de base tecnológica que se especializa en el desarrollo de experiencias inmersivas para la industria musical, utilizando herramientas como la realidad virtual. Nos invitaron a participar en el Hub Musical en la categoría de Experiencias Inmersivas y nos motivó mucho el desafío de incorporar el concepto de neosinestesia a un desarrollo. Además, era una oportunidad para probar nuestras habilidades y conocer a más profesionales interesados en estas tecnologías. Primero seleccionamos a una de las bandas que ofrecían su música y disponibilidad en el espacio de Hub Musical en Discord. Contactamos con René Sierra de Bahía Conejo, que estaba dispuesto a experimentar y trabajar colaborativamente. Realizamos una primera reunión para comprender bien su propuesta artística y René ya tenía una visión clara y muy trabajada. Seleccionamos el tema Empieza a actuar, que es el último EP lanzado y es el título de la experiencia. Convocamos al equipo con el que queríamos trabajar, para integrarles desde el inicio y que pudieran enriquecer la propuesta con sus ideas. Es así como conformamos un equipo multidisciplinar de 8 personas. Los perfiles que necesitábamos para nuestra propuesta incluían desarrollador Unity, modelador 3D, ilustración, diseño de interfaz, dirección creativa y dirección de arte. Comenzamos el desafío con una primera propuesta narrativa para la experiencia. La premisa, un adolescente con insomnio en una noche de verano, pasa el tiempo en su habitación mientras juega y escucha música. Pero es seducido por un espíritu que le lleva a vivir una aventura cruzando a otros mundos. La aventura transcurre en el lapsus temporal de una noche. Como la canción empieza a actuar es el eje de la historia, cada escenario corresponde a uno de los versos de esta canción. Y los coros solo se activan en los portales que conectan los diferentes mundos. A continuación vamos a mostrar la fase beta de la habitación. Que es la parte que más hemos podido desarrollar tanto visual como sonoramente en estos pocos días. Usted es el mismo carpacón嗎 esteрем es el mismo sueño de los espadas, lo Samson Florian müs informs wasn't deывать. Y el hombre, que probablemente creen que practicamos por las vír Emmanuel de Xiao dei D China, a América continental, va a elegir miedo a estudiar qué virus. Y además Optional es el mismo están el nogle tr заciparo, el hombre basado y hacen que enough, creo que no, creo que es un recorrido de un aeropupto. Entre vapor ciudadano y el Full Park에도 ¡F thirsto! Yajas le hemos podido dar una calle decoración nunca más vista utilizando, ¡Gracias! Ahora estamos viendo un avance del segundo nivel Mientras vemos el paisaje aprovecho para contar que estamos trabajando para esta experiencia la no linealidad en la música Esto nos acerca más al mundo de los videojuegos Diferenciando así esta experiencia de la canción original Como hemos visto en la habitación la experiencia parte con un sonido ambiental de esta ciudad costera Después cuando activas el tocadiscos parte la base musical Si tocas el teclado suena la melodía Interactuar con estos elementos crean un momento único cada vez que vives la experiencia Ya que la duración y los sonidos van apareciendo mediante la interacción con los objetos del mundo Respecto al tema de la neosinestesia queremos aplicarlo en la sinergia entre la música y los elementos visuales que componen los mundos soníricos Es decir que la música defina los movimientos de ciertos elementos Esto que hemos podido ver es una versión beta Para finalizar nuestra idea se necesitarían varios meses de trabajo Pero igualmente estamos satisfechos con el resultado Y esperamos que este ejercicio sirva para inspirar artistas, visualistas, músicos A gamificar sus contenidos y recurrir a diferentes tecnologías disponibles para expandir sus creaciones